Después de conocer un lugar mágico lleno de historias encantadoras, leyendas de panches y sus guerreros que protegían tierras y tesoros, vamos a visitar un lugar que nos permitirá conocer el espacio, el Observatorio Maximiliano Alzate, un escenario de carácter científico el cual tiene como objeto la divulgación y apropiación de la astronomía y las ciencias afines. Aquí podemos encontrar diferentes actividades, talleres en los que observamos en la noche la inmensidad del universo a través de telescopios de distintas magnitudes, sin contaminación lumínica. Bueno, primero que todo el Observatorio Astronómico Maximiliano Alzate nos ofrece una oportunidad de lo que tú dices, un turismo diferente, turismo científico. Pues a través de las tecnologías, a través de la astronomía también podemos brindarle una oportunidad diferente a los jóvenes o a los adultos, a las personas interesadas en otras cosas que no el común maneja, como son los astros, los planetas, las constelaciones, en fin. Está un poquito alejado, sí, pero pues eso es lo que busca un Observatorio Astronómico, que no haya mucha luz para en las horas de la noche poder observar perfectamente el firmamento. Entonces, pues acá, alejado y en este rincón muy hermoso de Cachipay, aquí muy cercano porque estábamos hace algunos minutos en el Alto del Moan y ahí por la misma colina logramos descender a esta, a esta como, digamos, parte del relieve, un poquito más abajo, en donde podemos disfrutar de un, digamos, un espacio científico muy interesante. Hemos tratado de articularlo a través de la Secretaría de Tecnologías de la Gobernación de Cundinamarca y pues ellos están muy interesados en el tema de hacerlo conocer más de todos los colegios, instituciones educativas de Bogotá, de la Sabana Occidente, de Cundinamarca como tal. Entonces, es otra oportunidad, otra opción más que tenemos en Cachipay. Pues tenemos la fortuna porque, digamos, en Cundinamarca son pocos, diría que este es el único, o hay otro, creo que hay otro observatorio privado, los demás son de las universidades, de instituciones, en Bogotá más que todo. Entonces, acá tenemos una oportunidad con el científico Maximiliano Alzate que nos ofrece y nos abre las puertas, pues para mostrarnos otra parte muy bonita de lo que es Cachipay y, pues, lógicamente de la parte científica. Raúl, me contabas que hay proyectos que nos quieras invitar, un proyecto bien interesante para la zona, algún evento que podamos venir, acompañar o poder decirle a nuestros televidentes qué fecha o en qué mes podemos estar como programándonos, porque nosotros también queremos ver las estrellas. Claro que sí. Bueno, el tema es, en el año de la pandemia, cuando inició hace ya dos años y medio aproximadamente, teníamos programado el primer encuentro de observatorios astronómicos de Colombia y de Latinoamérica. Se iba a realizar en Cachipay y, pues, íbamos a tener este escenario para todos los amantes de los astros, en donde vendrían acá durante un fin de semana completo a hablar, a hacer talleres, a observar el firmamento desde este mismo sitio acá en el municipio de Cachipay. Luego ocurrió, pues, la pandemia y nos evitó, digamos, nos impidió mejor el tema de este gran evento, pero para este año 2022 y para el año entrante queremos articularlo y estamos en la planificación con el maestro, el científico Maximiliano Alzate, para realizarlo en el mes de octubre. Se están haciendo, digamos, conversaciones, se están, digamos, redefiniendo, replanteando todas las circunstancias para que podamos tener este encuentro en el municipio de Cachipay, pues, que, digamos, sería el primero en un municipio de sexta categoría, un municipio pequeño, porque por lo general lo hacen en ciudades grandes, ciudades capital, ciudades, digamos, que ofrezcan una infraestructura mucho más amplia, pero nosotros acá estamos acondicionando todo para recibir a los amantes de los astros. Bueno, y yo soy una persona del común, llego a Cachipay y digo, me voy a ver las estrellas. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo puedo yo llegar y tener contacto con la persona que me permita venir, conocer el lugar, ver las instalaciones? O sea, ¿cómo puedo realmente venir acá? Bueno, fácil, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte y, pues, del punto de información turístico que está abierto durante los días de administración, en los horarios normales, ustedes se pueden acercar al PID de Cachipay o a la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte y allí con nuestra compañera Jamie Vargas estamos prestos a darles toda la información, a comunicarlos, a contactarlos, a ofrecerles los números de contacto del Observatorio Maximiliano Alzate y podamos programar las visitas, las caminatas y, pues, la observación de los astros en las horas de la tarde y noche. Bueno, y si yo soy una persona muy aventurera, de esas que me levanto y digo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer hoy? ¿Prendo el carro y me voy para Cachipay? Y no, no es un horario administrativo. ¿Qué hago? ¿Cómo logro llegar y poder acceder a este lugar que es tan bonito y tan importante? Bueno, adicional a eso, nosotros estamos ofreciendo, digamos, de manera virtual y, pues, por las redes sociales ofrecemos la guía turística del municipio de Cachipay. Dentro de esta guía turística no solamente aparece el Observatorio Astronómico, sino todos los atractivos, incluido el Alto del Moan, y tienen ahí los números de contacto, están, digamos, las formas más fáciles de llegar, las redes sociales de cada uno de los atractivos para que puedan comunicarse directamente y puedan programar las visitas. Bueno, en pocas palabras, lo más seguro y para que no pierda mi dinerito es hacerlo a través de la Secretaría de Turismo y hacerlo con ustedes a través de la alcaldía para que todos los recorridos, para que todos los lugares que visitemos estén avalados, tengan las garantías no solo de seguridad debido a la seguridad, sino que también, pues, mi presupuesto esté asegurado y que no vaya de pronto a tener ningún riesgo con eso, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, la invitación está hecha a todas nuestras actividades. Hemos hecho un recorrido muy interesante por el municipio de Cachipay. Nos quedan cosas por mostrar, por supuesto. El día se nos agotó, pues, hemos hecho bastantes recorridos, bastantes rutas hemos hecho, pero, digamos, nos queda pendiente la reserva ecológica de Los Panches. Nos quedan algunos emprendimientos muy interesantes que se están moviendo a través de la alfarería, a través de artesanías de todo tipo que quisiéramos mostrarles a todos ustedes. Pero visiten Cachipay. Es un terruño hermoso, de paz. Es la tierra de ensueños de luz y de amores, como lo dice nuestro himno, el gran pasillo Cachipay, que es conocido a nivel mundial. Es una tierra maravillosa con gente muy hospitalaria y un clima espectacular. Aquí los esperamos. Bueno, y este recorrido, créanme, televidentes, que no es para un solo día. Programen, programen un fin de semana completo para que logren conocer todos los atractivos de Cachipay. Gracias por acompañarnos en este recorrido de Más de lo Nuestro. Y recuerden, todos los domingos conoceremos un municipio maravilloso de Cundinamarca. La próxima semana estaremos en Anolaima, la capital frutera de Colombia.